Padres de familia, muy buenos días. Niños, muy buenos días. El día de hoy vamos a continuar con nuestra clase de descripción. La clase pasada habíamos visto cómo describíamos a las personas y los animales, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice? La descripción nos va a decir cómo son. O sea, ¿qué podemos describir? Podemos describir a las personas, ¿ya? Nombrando sus características, habíamos visto, chicos. Un ejemplo era el color del cabello. También habíamos visto de qué estatura es, si es delgada también. Habíamos visto todo ello. Ya, en el caso de los animalitos, habíamos visto de qué color es, si vuela, todas las características, ¿no? Que podemos observar, ¿ya? Tanto de las personas como de los animales habíamos visto. Ahora, vamos a ver que también podemos describir objetos y paisajes. En este caso, podremos describir a un libro. Podemos decir que este libro es de color celeste, ¿ya? Yo digo, el libro es de color celeste, el libro es grande, tiene muchas páginas. Si observo dentro de este libro que hay figuras, también lo voy a anotar en mi descripción. Chicos, un objeto también sería la mesa. Sería los jarrones, de repente el florero. Entonces, yo puedo ir describiendo los objetos. Todas las características que puedo observar de ese objeto, lo voy anotando. ¿Qué más puedo describir? Paisajes. En este caso, mira, acá hay un paisaje, ¿no? Qué bonito. Entonces, ¿qué hago? Comienzo a describir. ¿Qué estoy observando? Estoy observando muchas montañas. Estoy observando acá. Si observo casitas, también. Si observo árboles, flores. Ya todo lo que voy observando, lo voy a ir anotando. ¿Qué nos dice? Mira acá. Nos hace recordar algo. Recuerda. Cada vez que ven así una carita de una niñita o un niñito, ¿ya? Y hay una nubecita a su costadito, nos quiere decir que nos está haciendo recordar algo. Que es muy importante y debemos de tomarlo en cuenta. Ya, a ver, vamos a leer. Describir es como pintar con las palabras. El retrato de una persona, animal, objeto o lugar. Cuando nos dice es como pintar. Yo para pintar un dibujo, ¿ya? Y hacer un retrato, mira, fíjense en este caso. No lo voy a comenzar a rayar todo. Primero voy a, según la parte que quiera pintar primero, ¿no? En este caso yo quiero comenzar por el cabellito. Entonces voy a ir coloreando el cabello. Dándole color a todo el cabello. Cuando nos dice es como pintar, quiere decir que voy a primero colocar una característica y que yo estoy observando. Luego sigo con la siguiente y la siguiente, así, en ese orden, ¿ya? Entonces a eso se refiere cuando nos dice que describir es como pintar, pero con las palabras. Gracias, ¿ya, chicos? Muy bien. A ver, acá tenemos un ejemplo. Tenemos un ejemplo de un paisaje, ¿ya? No le he dado color. Ustedes lo van a dar color, el color que ustedes quieran. Y acá tenemos el ejemplo de un paisaje. Y nos dice, esta es mi casa y se encuentra en el campo. ¿Sí? Estamos observando que se encuentra en el campo porque hay árboles. Miren, hay cerros por acá. Alrededor hay muchos árboles. ¿Se dan cuenta? Primero nos presentan el lugar. Esta es mi casa. Y se encuentra en el campo. Alrededor hay muchos árboles. Es de color rojo y azul. Nos está mostrando qué color es su casa, nos está diciendo. Tiene una chimenea y dos ventanas. ¿Veis? ¿Se dan cuenta? Está nombrando todo acerca de su casita, ¿no? En este caso. Muy bien. Tenemos otro ejemplo. Miren acá. Tenemos la descripción de un objeto. En este caso es una radio. ¿Ya? Vamos a ver cómo comienza a describirnos parte por parte. Nos va a decir qué forma tiene, qué color es. ¿Ya? ¿Qué es lo que tiene su radio? También nos va a decir. A ver, entonces comencemos a leer. Nos dice que la radio tiene forma rectangular. Es pequeña. Ahí nos está diciendo qué forma tiene y qué tamaño es. ¿Ya? Muestra dos parlantes, como podemos observar acá. Dos parlantes. Y una casetera. Quiere decir que esta radio también se usa. O podemos meter un cassette, ¿ya? Para escuchar música. Es de color azul. También nos está diciendo el color. Y también nos dice que esta radio es nueva. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Estamos, nos están mostrando, nos están nombrando todas las características. Bueno, les faltaron algunas, ¿no? No nombraron que también tiene una antena, ¿verdad? También tiene una asa. Entonces, de esta manera se puede seguir describiendo, ¿ya? Todo acerca de este objeto. Todo lo que podemos visualizar de este objeto lo escribimos. Muy bien, chicos. Hemos terminado la clase del día de hoy. Espero que tengan un buen día. Hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!